Nos fuimos a Yair, a él le tocó cocinar hoy. ¿Qué preparaste, Yair? Tinca de pollo, chipotle, su ajo, su sobolla, papa. Estaba un poco picocito, está bien. Ese fue tu toque tuyo. Sí, no la crees fácil. No, está bien, está bien. ¿No hubo sabotaje hoy? No, no hubo sabotaje. Miguel, ¿tú qué le echas a la tinca? He hecho chiplot también, igual, y le he hecho su verdura, y su verdura mixta. Ah, aquí, ya me di cuenta que acá hay una diferencia. Sí. ¿Porque Yair le echa chile qué? Ah, chipotle también le echa chipotle. ¿Y tú? Lo mismo. Pero él echa chile chipotle, y tú igual. Verdura mixta. ¿Y de qué chile le pones? Chile chiplote también. Pero es muy diferente, porque es lo único que te mata de pollo nada más. Ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia. En el chile, ya sabes. Porque Yair usa chipotle, y Miguel usa chiplote. A ver, Miguel, ¿qué era lo que nos quería compartir? Ah, pues, del día de hoy no, que Dios, Dios siempre nos demanda hacer su voluntad, ¿eh? Y siempre cuando estamos en oración, Dios siempre tiene palabras para nosotros, ¿eh? Entonces, fuimos a llevar el alimento espiritual y el alimento físico, corporal. Es decir, comida, ¿eh? Entonces, algo muy agradable para mi Dios, que Dios siempre nos llena de fortaleza, su sabiduría, su enseñanza. Y más que nada, pues, gloria a Dios, ¿no? Porque obedecemos y entendemos la palabra de Dios. Y, pues, es algo agradable para mi Dios. Ah, entonces, pues, yo les comparto esto, ¿eh? Para que Dios cuando nos ponga en nuestro corazón, ir a darlo, porque Dios ahí es donde nos demanda. Y hacer la voluntad de Él, y no la de nosotros, ¿eh? Y hacerlo de corazón, ¿eh? Y hacerlo de corazón, ¿eh? Entonces, ¿hay alguien en casa? Dios les bendiga. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Uuuuuh. ¿Que estoy ahí? Un poquito. ¿Un mensajito? Ah, sí, este, pues, que Dios les bendiga, ¿eh? Que, este, muchas veces, ah, cuando, cuando tratamos a hacer la obra de Dios, pues, estamos, no paramos, pues, pero no nos cansamos tampoco, porque, porque Dios nos está usando, pues, como la hermana. La hermana Lili viene desde allá, viene ella, y no para la hermana, y la hermana tiene su edad, ¿eh? Mírame. La hermana no para y no se cansa. No se cansa. Anda arriba, para abajo, anda allá, para acá, para acá, para allá. No se. Y yo la miro, la miro fresca, pues, ¿eh? Porque, porque es una, Dios la está usando, pues. Ajá. Dios la está usando, entonces. Siempre que pongan todo en manos de Dios, todo, todo, no va a haber, este, no va a haber fatiga, pues, ni nada, porque, porque, sí, porque, Dios es igual a las fuerzas, pues, ¿eh? Entonces, si van a hacer algo, pónganlo en manos de Dios. Yair, te mandaron saludos a Martínez Itamar y Trini Barraza. Oh, Martínez Itamar. Ok, te mandan saludos, bendiciones, y que muchas gracias, y que, qué bueno que estás agarrando un buen camino. Amén. ¿Alguna palabra que le quieras? Trini, Trini tiene su estudio, ¿eh? Trini le gusta mucho la música, es músico. ¿Es músico? Es músico. Trini tiene su estudito acá. Tiene machismo. Sí, claro. Y... Ahí te encargamos un pedal, Trini. Un pedal de efectos. Sí, sí, sí. No, gratis. Claro, lo vamos a pagar. Hay un sencillito. Martínez Itamar es una amiga que es cristiana y predica muy bonito. Amén. Ya vimos tus videos. Sí, predica muy bonito y este... La admiro mucho de cómo habla de la palabra de Dios en sus videos. Me gusta mucho cómo expone la palabra. Cristiana. Cristiana, mi hermano. Ok, ok. Y saludos, bendiciones. Hay alguien en casa. Amén. Jeje. ¡Hijí! soñada por ciento de su원. Yo consciente los alimentos para que las estrellas llegase a conocer más personas, como más las estrellas allí, de Jesús. Y atrás decimos, Amén. Qu生ce menés si el Destino ofrece miel. Y es elค arenas ahí en Sandy. Las geras de muerte tengo absolutamente aquí phenomenon. Y después hay algo que meter desde aquí. Los condenesBM mercados. Más Gurus. Gracias.